Mi corazón siempre está al lado de esta institución porque primero que en parte me ha formado, me ha dado muchísimo y me ha hecho encontrar gente maravillosa y al mismo tiempo tienen esa fe y esa fuerza y esa garra para poder seguir defendiendo el arte y sobre todo educando con el arte, que es una cosa que es no muy común en nuestros días y en el mundo. Así que por eso yo me retiro un chapeau a Juventus por todo eso y también agradecer no solo a toda la gente que colabora con Juventus y que trabaja en Juventus, pero también a toda la gente, los jóvenes cantantes que participaron a esta aventura bastante particular porque no solamente es un beneficio para ellos, pero es un beneficio para nosotros porque nosotros también como educadores también aprendemos muchísimo.